Hola amigas y amigos bienvenidos a cómics 21 hoy hablamos de Will Eisner sin duda una de las vacas sagradas de la historia del cómic y uno de los grandes grandísimos clásicos de este medio que desarrolló pues una gran parte de su obra en los periódicos bien Will Eisner también fue conocido por vivir dos etapas diferentes como dibujante de cómics él siempre además de dibujante trabajaba como intermediario con los periódicos hacia los suplementos se convertía como un agente que además representaba el trabajo de otros artistas los colocaba también en el periódico en ese suplemento bien haciendo todo todo ese trabajo se le acumuló tanto cuando fundó su agencia en bueno pues en el año 52 cuando justo ya dejó spirit y entonces bien tuvo que dejar de dibujar no tenía tiempo para todo el trabajo también de gestor de coordinador de impulsor de de toda esa fuente de conocimiento para los periódicos fuente de artistas bueno pues eso hizo que se dedicara al 100% a ello y no fue hasta 1978 con la aparición de contrato con dios cuando Will Eisner decidió regresar como como dibujante al mundo de los cómics como trabajador no lo había dejado nunca por supuesto y fue ahí donde además bueno pues se inició según tantos críticos de la época y posteriores lo que sería la novela gráfica a él ese apelativo le fue muy bien porque él siempre había huido del cómic para niños y siempre había querido destacarse por hacer un cómic adulto y para audiencias adultas con lo cual pues bueno pues lo que hizo a partir de contrato con dios de todo tiene esas características y se le considera como el el inventor del concepto novela gráfica ya sabéis los que me seguís por este canal de que no es una pelativa no es una así no es una denominación que a mí me guste especialmente poner etiquetas a los cómics no tiene mucho sentido los cómics tienen géneros como lo tiene el cine pero imaginemos que ahora el cine pues nos diera por llamarlo de otra manera a partir de un momento y ya no es cine todo es cómic todo es cine todo es teatro además de repasar un poco la carrera de Will Eisner también tenemos una sorpresa en el final del vídeo para vosotros en la segunda parte del vídeo que seguro que os gustará muchísimo son unas declaraciones de cinco minutos aproximadamente que Will Eisner concedió a televisión española durante el primer salón del cómic en 1981 normalmente recordamos ese salón con la presencia tan potente en su momento de Richard Corbin pero no podemos olvidar que hubo otros artistas y uno de ellos también de una importancia capital fue Will Eisner así que atentos a la segunda parte del vídeo porque vais a tener esas declaraciones de Will Eisner muy bien amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo Will Eisner nació en Nueva York en 1917 en el seno de una familia muy pobre sus antepasados habían emigrado desde Ucrania y Rumanía a los 19 años su amigo Bob Kane creador de Batman le animó a publicar sus cómics en la nueva revista WoW aquí publicaría Captain Scott Dalton y The Flame era 1936 el director de WoW era Samuel Jerry Iger que tras el cierre de la revista creó un estudio con Eisner una agencia para proporcionar cómics a revistas nacionales y extranjeras ahí trabajaron también Bob Kane y Jack Kirby en 1939 ya trabajaba para las páginas dominicales de varios periódicos creaba suplementos de cómics para la prensa y conservaba sus derechos de autor The Spirit fue creado por Will Eisner directamente para los periódicos y apareció por vez primera el 2 de junio de 1940 el dibujante buscaba una audiencia adulta no quería ni hacer superhéroes que habían infantilizado el cómic con la llegada de Superman ni trabajar para niños The Spirit continuó hasta 1952 en suplementos dominicales de 16 páginas distribuyéndose con 20 periódicos la serie tenía una narración muy cuidada y un diseño muy innovador The Spirit conocería reediciones importantes como la revista que le dedicó el editor James Warren también publicada en España por Garbo Editorial En 1952 Eisner fundó la American Visuals una agencia de cómics que pasó a gestionar abandonando la creación de historietas en 1978 volvió al cómic con la obra Contrato con Dios considerada la primera novela gráfica y seguiría con Life in another planet New York the big city El soñador El edificio y otras obras ya de manera continua hasta su muerte ocurrida en 2005 Desde 1988 el premio más importante del mundo de los cómics lleva su nombre Los Eisner se entregan cada mes de julio en la Comic Con de San Diego En aquel entonces el mundo del cómic estaba dividido en dos y los TVO eran solo una de las partes Estaban las tiras diarias de los periódicos que eran algo así como la aristocracia de ese mundo y por otro lado los TVO que eran un fenómeno nuevo Yo tuve la suerte de poder producir uno que se distribuyó en periódicos dominicales por todos los Estados Unidos Esto me brindó la posibilidad de escribir y dibujar para una audiencia adulta Los cómics se diseñaban y pensaban para ser leídos solo por idiotas de diez años Se limitaban a un molde estereotipado lo que vino como consecuencia del éxito de Superman Yo tuve la oportunidad de escribir sobre temas más complejos para una audiencia adulta Concebí Spirit como un tipo de antihéroe pero pronto el personaje pasó a segundo plano en favor del argumento Muy pronto el argumento llegó a ser lo principal y escribía lo que pueden llamarse historietas Yo era el único que hacía esto Primero porque mi plataforma, mi teatro era totalmente mío No había ninguna otra persona que hiciera lo mismo Y segundo, supongo que se me podría llamar avant-garde pionero Yo era el que llevaba la bandera a la cabeza del desfile que por cierto es un lugar muy solitario A veces miraba hacia atrás y no me seguía nadie pero yo continuaba hacia adelante En los años 50, sí, Spirit duró 12 años En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial pude experimentar una aplicación muy interesante de la tira que yo ahora llamo arte secuencial Descubrí que había muchas oportunidades un mundo totalmente nuevo, abierto para el arte secuencial como medio didáctico, como instrumento de instrucción Cuando lo piensas ahora, 20 años más tarde, parece algo lógico El cómic tiene una capacidad narrativa de gran impacto En realidad es una película sobre papel Precedió a las películas porque es una de las primeras formas de arte Empezó en la época de las cavernas Por eso empecé a trabajar en este campo y fundé una compañía llamada American Visual que tuvo mucho éxito Tuvo tanto éxito que abandoné Spirit y dediqué todo mi tiempo a esta empresa Durante 25 años dirigí una editorial y un syndicate de periódicos todo relacionado con el uso de esta técnica del arte secuencial En los últimos 5 años he decidido regresar si se le llama regresar a dedicarme de nuevo a la creación de cómic sepios Desde entonces me he concentrado en lo que prefiero es decir, en experimentos tales como Contrato con Dios que se publicó aquí en España el año pasado por Tutain Editor Acabo de terminar otra novela titulada Vida en otro planeta que trata de la posibilidad de que haya vida en otro planeta Ahora me ocupo en otro libro sobre Nueva York un retrato de la vida en una gran ciudad como puede ser Nueva York La situación en los Estados Unidos es muy volátil Es un momento muy interesante, las cosas están cambiando El cómic, que en un tiempo fue considerado como un arte secundario ahora está gozando de amplia aceptación Los artistas se encuentran con oportunidades que jamás han tenido anteriormente con oportunidades que nunca han tenido anteriormente la acción en la vacuna Dice ahora No me tol 14 No me tol 14 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.